Buenas gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Hostia, me he liado. Bueno, da igual. Esto es un vídeo cortísimo, ¿vale? Para hacer un anuncio muy rápido para el canal. Estoy muy contento de poder anunciaros que he conseguido descargar Street Fighter EX, ¿vale? Que es el único Street Fighter, digamos, importante que me tocaba jugar. He jugado todos los Street Fighters, me faltaba el EX, que es una serie que está un poco olvidada, pero es muy divertida, bueno, ya lo vamos a ver. También he conseguido descargar Killer Instinct 1, por lo tanto voy a intentar traeros algo, aunque la verdad que lo he probado y se me da fatal, no entiendo nada. El Street Fighter EX lo tengo muy claro, que las cosas están bien hechas, que están bien puestas los botones y tal, ¿no? Pero el Killer Instinct no tengo ni idea, porque como no... el emulador es un poco raro y no se hace cosas raras, y no sé dónde poner los botones, además nunca he jugado a un Killer Instinct, no sé cómo van los combos ni nada, pero bueno, la máquina me pega unos combos bastante interesantes, así que supongo que se podrán hacer, ya veré cómo se hace. Y bueno, por último, también tengo Punch Out, que es un juego, bueno, es el juego este en el que sale Little Mag, lo conocéis de Super Smash, y si no, pues buscadlo, Little Mag, es un mítico de los juegos, y es un juego que es súper divertido, la verdad, porque nunca había jugado, no entendía, cuando veía vídeos no entendía cómo funcionaba ahí, es bastante divertido, muy difícil, y de ese puede ser que traiga una serie, voy a intentar traer un par de gameplays así aislados, o puede ser que traiga un combate cada vez, no lo sé, ya veré, porque tengo varias series pendientes, no quiero dejarlas colgadas, pero bueno, quería haceros este anuncio rapidito, hoy tendremos un vídeo de combos con Vega, y cuando termine de subir el vídeo de combos con Vega, subiré vídeo largo, no sé si va a ser de Street Fighter, de LOL, o de otra cosa, pero bueno, ya veremos, esto es un anuncio rapidito para hacer para el canal, así que nada, ¡Veis!